No vas a lograrlo Yo la duda mucho Eso es imposible Yo la duda mucho Él no basta la presión Yo la duda mucho Alguien más duro que yo Yo la duda mucho Suban el volumen Yo no lo escucho Él solo busca atención Yo la duda mucho La movilidad se le acabó Yo la duda mucho Su momento ya pasó 25, 8 en esto eso no se pregunta Mi letra está a la venta pero el flow se vende nun Quieren quitarme la luz Y aunque llamen a Luma Te tengo brincando y está solo la segunda Tengo el pie en el pedal Yo ni sé detener Como Tanya andamos ahora en el AMG Dame fuerza pa' seguir yo Superpoderes Porque ellos quieren amarrarme A las vigas de un tren El movimiento es real Nadie lo puede parar Vamos en contra del hielo y su propaganda Que muchos hablan A mí me encanta No pongo cosas en balanza Simplemente sé que puedo con él No vas a lograrlo Yo la duda mucho Eso es imposible Yo la duda mucho Él no aguanta la presión Yo la duda mucho Alguien más duro que yo Yo la duda mucho Ey, se juegan el volumen Yo la duda mucho Él solo busca atención Yo la duda mucho La movie se le acabó Yo la duda mucho Su momento ya pasó Si hay aire en mis pulmones Si aún me brilla el sol Que venga lo que venga Sé que tengo tu favor Si hay aire en mis pulmones Si hay aire en mis pulmones Si aún me brilla el sol Que venga lo que venga lo que venga Sé que tengo tu favor Alexander Yo la duda mucho Yo la duda mucho Yo la duda mucho Yo la duda mucho Ey, 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 ey No vas a lograrlo Yo la duda mucho Eso es imposible Yo la duda mucho Él no aguanta la presión Yo la duda mucho Alguien más duro que yo Yeah Yeah, bro